Bueno, pues yo lo primero me presento, soy Santiago López, presidente de Plena Inclusión España, desde hace cinco años que tengo ese honor. Y voy a ir dando las palabras a mis compañeros de mesa o de asiento, porque la mesa es más pequeñita que el asiento. Entonces, para empezar, y puesto que estamos en su casa, tiene la palabra don Miguel Carballeda, presidente de la ONCE y de su fundación. Bueno, muchísimas gracias, Santiago, y compañeros en este acto, delegada del Ayuntamiento, director de la Comunidad de Madrid, querido Jesús Celada, director de Políticas Integrales de la Discapacidad del Ministerio de Sanidad del Gobierno de España. Bienvenidos a todos y bienvenidos a esta casa. Estamos encantados de que podáis estar aquí y os iba a pedir que os sintáis como en vuestra propia casa. Y os voy a contar un secreto. Cuando he oído eso de la ciudad de la Plena Inclusión, nosotros a este espacio, que fue un colegio de niños ciegos, le hemos llamado siempre la ciudad de la ilusión. Gracias por venir a la ciudad de la ilusión a vivir plenamente, con plena inclusión. En este palacete que hay ahí fuera, con un jardín delante muy bonito, dicen, algunos libros lo traen así, en Madrid dicen que estuvo Napoleón en su día. Los niños del colegio decían que había un fantasma, pero los fantasmas suelen tener dos piernas, a veces hasta van con chaqueta y corbata. Así que no os preocupéis que no es verdad. Muchísimas gracias, Santiago, a ti y a todo tu equipo, a la maravillosa y comprometida familia de Plena Inclusión. Hemos tenido hace poquitos días una nueva alegría, que ha costado tanto tiempo, ¿verdad? Y que va a cambiar un poquito el paisaje de las próximas elecciones en nuestro país. Y yo quiero, Santiago, agradeceros ese trabajo, esa lucha continua, desesperante en algún momento, pero que al final ha tenido su recompensa. Muchísimas gracias, Jesús, también, por hacer lo posible. Cuando seamos muy mayores, yo vengo ahora de una comida homenaje a un compañero que fue profesor de música de esos niños ciegos que estaban aquí, que ha cumplido 80 años. Y cuando nosotros andemos por ahí, Jesús, pues nos van a quedar también recuerdos, como él nos contaba de su paso por el colegio. Y uno de ellos, Jesús, no lo dudes, es que tener recuerdos de lo que has podido hacer por el mundo de la discapacidad te van a generar una alegría tremenda. Eso es de lo que realmente vale la pena en nuestra vida. Y en tu mano está, y yo no tengo ninguna duda de que lo harás, trabajar por la plena inclusión de las personas con discapacidad. A veces nos llaman personas diferentes, y diferentes somos todos. Una vez que le pedí a un político conocido, que no voy a decir quién es, que por favor trataran de cambiar la ley electoral, que nuestras chicas y chicos tienen derecho, como todos, a votar, que estábamos hablando de unas 100.000 personas, que es, ¿verdad, Santiago, el número que hemos barajado, me llegó a decir que cómo iban a hacer eso, que eran manipulables y que nosotros podíamos dirigirle el voto y cambiar unas elecciones. Mirad, hoy le he dado un repaso a Internet, lo podéis hacer cualquiera de vosotros. En las últimas elecciones de este país, 2016, el voto nulo entre el Congreso y el Senado, no el blanco, solo las personas que votaron nulo, o sea, no sirvió de nada su voto, fueron algo más de 830.000 personas. Y nosotros lo hemos estado pidiendo para 100.000 personas que tienen derecho a votar como el resto de las personas. Gracias a todos por conseguirlo, gracias a todas las abuelas, los abuelos, las madres, los padres, las hermanas y los hermanos por hacer lo posible. Nosotros en estos 80 años de historia de la ONCE, 30 años de la Fundación, nuestros vendedores en la calle han utilizado siempre dos palabras. Yo lo fui durante 10 años, lo he dicho miles de veces. Y las dos palabras son gracias y suerte. Y permitirme que os añada hoy para vosotros una tercera. Sé que habéis estado aquí en el cine. A todos vosotros. Gracias y suerte, campeones. Hasta siempre. Gracias. Muchas gracias, Miguel, por tus cariñosas, siempre cariñosas palabras y por el apoyo que siempre nos estáis dando. Bueno, pues tiene ahora la palabra don Mariano Casado, que es presidente de Plena Inclusión Madrid, que nos acoge en su casa. Muy bien, muchas gracias, Santiago. Buenas tardes a todos y a todas. Primero, agradecer también a Miguel Carballeda, el que nos acoja una vez más en la Casa de la ONCE, en la Casa de la Fundación, que es la casa de toda la discapacidad. Muchísimas gracias. Saludar a todos, a todos los que nos acompañan. No voy a repetir los nombres. Me sumo, por supuesto, porque creo que es un acontecimiento muy importante. Hoy es el día después de lo que ha pasado ya en el Congreso y yo creo que eso, por mucho que lo repitamos, creo que es un acontecimiento importante y no quisiera dejar de hacerlo ahora. Yo, en realidad, lo único que quiero decir es que os traigo un mensaje solidario, fraternal, de las 114 organizaciones que conforman Plena Inclusión Madrid, de las 35.000 familias, de los 5.000 profesionales y de los 2.700 voluntarios que componen todos nuestros movimientos en Madrid. Estamos verdaderamente encantados de que estéis aquí, de que la Confederación haya pensado en Madrid, tanto en la ciudad como en la comunidad, para celebrar este encuentro estatal de familias tan importante y creo que hay que agradecerlo públicamente. Este es el momento y yo quiero hacerlo con toda la sinceridad a la Confederación. Madrid tiene unas características muy concretas y muy determinadas, porque en un territorio relativamente pequeño conviven varias Administraciones. Hoy tenemos aquí a representantes de tres de ellas y yo quiero también agradecerle su presencia a todas ellas, a la Administración General del Estado, a la de la Comunidad Autónoma, a la del Ayuntamiento y no quisiera olvidarme también de muchos pequeños y medianos municipios con los que trabajamos continuamente en el día a día de conseguir las mejores circunstancias, los mejores derechos para las personas con discapacidad intelectual y sus familias. Bueno, y como he dicho que voy a ser breve y hay muchas otras personas que tienen que hablar, solo quisiera acabar diciendo que podéis contar con todos nosotros, que todas las personas, los integrantes de todas las otras plenas inclusiones de toda España, tenéis que saber que estamos encantados de que estéis aquí, que estamos encantados de poder colaborar con vosotros y de seros útiles ahora y en el futuro. O sea, que contad con nosotros y muchísimas gracias. Muchas gracias, Mariano, a ti y a todo tu equipo por el excelente trabajo que están haciendo para que este acto se lleve a cabo. Pues tiene ahora la palabra y ya veréis que además la trascendencia internacional de este encuentro la vais a ver, pero sobre todo empezando porque está con nosotros la presidenta de Inclusion International, que es Sue Swenson, a la cual le pido que dirija unas palabras también. Gracias, Santiago. Muchas gracias, Santiago. Es mi placer estar aquí hoy en el nombre del movimiento global de familias, de personas con discapacidades intelectuales y de autodidactores que tienen discapacidades. Estamos aquí para observar todo lo que Plena Inclusión está alcanzando. Estamos aquí para llevar a nuestro internacional network todo lo que podemos aprender. Key staffes están aquí y han estado trabajando muchos días este week. ¿Quiénes, ustedes, por favor, así que la gente sabe quién sabe quién eres? Inés, ahí. Así que pueden conectar si deseas. Yo solo quería agradecer a Santiago y Plena Inclusión por la invitación y agradecer a todos los otros esponsores y el tremendo poder que traes para reconocer el año de las familias en España. Gracias. Muchas gracias, Santiago, a todos los miembros de esta mesa. Muchas gracias a todos los que están aquí. Me siento muy feliz de estar aquí y darles la bienvenida. Quería también reconocer a las personas que están sentadas en las sillas de ahí, que muestren sus manos. Directores ejecutivos, gente del proyecto, muchas gracias. Y gracias, Santiago, una vez más. Bueno, pues vamos ahora con la representante del Ayuntamiento de Madrid, con doña Teresa Maldonado. Bueno, muchas gracias. Yo lo primero que tengo que hacer es disculpar la presencia aquí de la delegada del área de políticas de género y diversidad, Celia Mayer, en su nombre vengo yo, y en su nombre y en el mío propio, pues quiero transmitir el saludo a las autoridades presentes a plena inclusión y a la ONCE por acogernos en su sede. Y quiero felicitar a plena inclusión por la celebración de este evento que me parece tan necesario. Me gusta especialmente, además, que en el lema que nos convoca, cada familia importa o todas las familias importan, el plural de las familias, el haber superado ya esos momentos en los que parece que se hablaba de la familia como una cosa monolítica. Sabemos que las familias son muy diversas, muy plurales, que hay muchos tipos de familia. y que es muy importante a la hora de pensar en el diseño de las ciudades tener en cuenta las necesidades de todas las personas, que no siempre se ha hecho así. Las necesidades de todas las personas que permitan precisamente la plena inclusión. Porque hemos hecho ciudades y hemos hecho muchas cosas que han excluido a muchas personas. Y no puede ser plena inclusión porque también no se trata de incluir un poquito, sino se trata de que todas las personas tengan efectivamente el derecho a ejercer la ciudadanía en plenitud. Creo, y se ha mencionado aquí, que es fundamental para esto la colaboración interinstitucional, al margen de diferencias, por otro lado, legítimas, ¿no?, de los partidos que circunstancialmente puedan estar al mando de una institución u otra. Creo que esto es fundamental. Me congratulo mucho de estar aquí. Reitero mi agradecimiento por la invitación. Y en la medida que estamos en la ciudad de Madrid, os doy la bienvenida a todas las personas que venís de fuera de la ciudad. No acompaña mucho el tiempo y por desgracia, pero seguro que va a ser una jornada muy productiva y que nos va a hacer sentirnos a todos y a todas muy bien. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Y seguro que el tiempo mejorará, sobre todo para el domingo, que tenemos un acto muy potente en la plaza de Felipe II. Bueno, espero ser mejor presidente de este movimiento asociativo que representador de mis compañeros de mesa, porque es que me he saltado un turno y me he saltado el mío en concreto. Con lo cual, bueno, tampoco he quedado demasiado mal. Con lo cual, me disculpan por haber roto este orden en el protocolo y voy a intervenir yo como presidente de plena inclusión. Con lo cual, bueno, no voy a hacer de nuevo la presentación de todas las autoridades que me acompañan, pero, bueno, sí desearos las buenas tardes a todas y a todos. Agradecer la presencia de tantos amigos y amigas que venís de toda España y de muchos lugares del mundo, que ahora vamos a nombrar. Esto significa que somos una gran familia, que no conoce de distancias ni de fronteras. Bueno, un abrazo muy especial para Mariano y a tu federación, porque nos hemos encontrado con una organización con la que hemos trabajado estrechamente en este gran encuentro y que vamos a seguir trabajando. Bueno, nos queda mucho tiempo de hacerlo juntos. Igual, quiero transmitir mi cariño y la cercanía con las familias y entidades que venís de todas las federaciones del Estado español, de las 17 comunidades autónomas, de las dos ciudades autónomas que estáis aquí todos representando el movimiento familiar que somos, porque sin vuestra colaboración y vuestra participación, tanto de las redes, que han trabajado mucho, como de los grupos de familias, hermanos, abuelos, personas, voluntarios, este movimiento no podría existir. Pero es que, además, más allá de nuestras fronteras, tenemos muchos más amigos con los que nos sentimos comprometidos en un proyecto común. Y ahora sí que lo quiero nombrar, porque ya ha intervenido Sue Swenson, nuestra presidenta de Inclusion International, pero es que también está Jiki Pinomá, que es el presidente de Inclusion Europe, que también está aquí acompañándonos. Tenemos también la presencia, no la veo ahora mismo, de Inés Escallón, que es la responsable de la zona de las Américas, allí la veo, de Inclusion International. Están con nosotros María Quijano y Mónica Zampello, que vienen de Confe, México. Si tenéis oportunidad, que os cuenten de dónde viene el nombre de Confe, porque es muy divertido. Y también está Marta Piedraíta, de Los Álamos, de Colombia, y Bruce Disky, de Inclusion Alberta, y Robin Acton, que también viene de Alberta, de Canadá. Esto lo quiero resaltar, porque la dimensión internacional que tiene el proyecto de plena inclusión en el ámbito internacional, yo creo que cada vez es mayor. Y la presencia que tienen ellos aquí, a nosotros nos anima a seguir trabajando, a ir en una línea común, porque además cada vez que vamos al entorno, y hemos tenido encuentros este año en Argentina, hemos tenido encuentros en México, hemos tenido encuentros en Birmingham, hace poco también en Orlando, nos damos cuenta de que todas las personas con discapacidad y todas las familias de personas con discapacidad estamos orientados en la misma línea. Con lo cual, bueno, yo creo que es muy importante y además algo que nos debe hacer sentirnos orgullosos como padres de personas con discapacidad, como madres de niños y niñas con discapacidad, pero también como españoles, como miembros de un partido, perdón, de un país del cual debemos de presumir también. Bueno, me gustaría transmitiros a cada persona y a cada familia nuestra gratitud, porque el esfuerzo que os supone estar hoy aquí sabemos que es importante, pero el movimiento familiar es vuestro y os necesita, y os vamos a seguir necesitando. Os animo a que sigáis construyendo como una herramienta cada vez más poderosa de lucha nuestros derechos y por la búsqueda de una buena vida en sociedades fuertes e inclusivas. Y aquí, disculpadme, pero me voy a saltar también el protocolo. Ya lo ha hecho también, lo ha comentado Mariano, también lo ha comentado Miguel. Es un día muy especial. Ayer fue un día muy importante. Cien mil personas que no tenían derecho a ejercer su natural derecho del voto, lo han vuelto a recuperar. Y eso ha sido gracias al esfuerzo de muchas personas que están aquí. Yo recuerdo especialmente algunos de los momentos de reivindicación que tuvimos en la calle y estar con Miguel Carballeda, los dos cogidos a una pancarta allí en el mes de febrero delante del Constitucional, pues son cosas que realmente te impresionan, te hacen sentirte bien y sentir que el movimiento asociativo español de toda la discapacidad lo tiene detrás. Pero es que además de haber conseguido recuperar el voto para estas cien mil personas que injustamente lo habían perdido, además ayer yo creo que también hicimos y cumplimos parte de nuestra misión. Sabéis que dentro de lo que es la misión de Plena Inclusión hablamos de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, de sus familias, pero hay una parte que ayer conseguimos y además en exceso. Ayer firmamos un convenio en el Consejo General de Poder Judicial en el cual conseguimos que las personas con discapacidad intelectual tengan un acceso más fácil a la justicia. De tal manera que cuando se emite una sentencia judicial se pueda hacer en lectura fácil de manera que una persona con discapacidad intelectual pueda entenderlo con facilidad. Y ojo, y aquí es donde voy, dentro de nuestra misión, que ya he comentado una parte de ella, hay una parte importantísima que es crear una sociedad, colaborar para conseguir una sociedad más justa y solidaria. Y creo que desde ayer hemos conseguido que España sea un país más justo y más solidario porque con esta medida, con este convenio, favorecemos no solamente a las personas con discapacidad, sino a todas las personas de este país. Con lo cual, y eso no lo hemos hecho los que estamos aquí, que hemos colaborado, eso lo hemos hecho todos y cada uno de los que estáis ahora mismo aquí y de los que estáis representando y los que están en vuestras casas. Yo, en este momento, lo único que os pido es un aplauso de nosotros para nosotros. Muchas gracias. Y ahora voy a seguir con el turno de palabras, a ver si ya no me equivoco más. Yo creo que no, porque ya me quedan pocos. Tendría el turno de palabras don Jorge Jiménez Cisneros, director general de la discapacidad de la Comunidad de Madrid. Muchísimas gracias, Santiago. Yo, en primer lugar, quería agradecer a plena inclusión la invitación que ha hecho a la Comunidad de Madrid para poder compartir con vosotros este encuentro. Agradecer también a la ONCE, a su fundación, a su presidente Miguel Carballeda, que siempre estén dispuestos a brindar sus espacios, su apoyo y que demuestra, una vez más, que son, en buena medida, el motor y el corazón del avance de la discapacidad en sus derechos en nuestra sociedad. Y yo quería dar esas gracias por la invitación y dar las gracias también porque este encuentro se celebre aquí en Madrid, en la Comunidad de Madrid, a la que os quiero dar la bienvenida y que también, en la medida de sus posibilidades y de la apretada agenda del programa de estos tres días, pues que si tienen un ratito y pueden aprovechar para disfrutar de alguno de sus atractivos culturales o de ocio, artísticos, pues que aprovechen esta oportunidad. Madrid, en ese sentido, es un cruce de caminos y yo creo que la elección de Madrid para la celebración de este encuentro facilita, pues la comunicación desde todos los puntos de España por esa centralidad y también creo que Madrid representa, en muchos sentidos, una tierra en la que nadie se siente extraño, donde todo el mundo es acogido, donde seguramente se hayan podido impulsar o avanzar algunas medidas que permiten que las personas se sientan como en su casa, se sientan como en su familia, porque a nadie se le pregunta de dónde viene, sino a dónde quiere ir o qué es lo que necesita para acompañarle en ese camino. Y en ese sentido, la reunión y el encuentro que van a realizar a lo largo de estos días del fin de semana, pues es muy importante porque la familia en definitiva es la célula básica de nuestra sociedad y donde cada uno de nosotros pues aprendemos lo básico, aprendemos buena parte de la educación que tenemos viene a través de la familia, la transmisión de los valores y de los principios que luego con ellos nos tenemos que desenvolver en la sociedad, pero está el valor de la tolerancia, el valor de la convivencia, el valor del respeto, el valor del compartir, el valor del superarse a sí mismo, el valor del apoyo. Todo eso forma parte fundamental de lo que la familia hace por cada uno de nosotros y que por eso vosotros como plena inclusión representáis muy bien porque cada una de las familias que en su día planteó sus necesidades y encontró el apoyo de otras para buscar soluciones fue el origen de una federación y una confederación tan grande y tan importante como es plena inclusión en España y en Madrid. En ese sentido yo quiero mostrar el compromiso firme del gobierno de la comunidad de Madrid con el apoyo a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Muchas de las políticas públicas que venimos impulsando a lo largo de los últimos años se han elaborado de la mano de las entidades de plena inclusión y creo que han permitido que podamos avanzar entre todos en ese camino de la inclusión. Por dar un par de pinceladas de las más recientes y para poner en común también porque en este encuentro de familias también se van a compartir e intercambiar experiencias a lo largo de estos días voy a señalar solamente dos que es la puesta en marcha a un nuevo modelo de centro ocupacional en la Comunidad de Madrid que lo que busca es que las personas puedan estar más orientadas hacia la inserción laboral y por otro lado con una convivencia mucho mejor con su entorno comunitario y por otro lado la convocatoria específica de unas oposiciones para personas con discapacidad intelectual que es la primera vez que se hace en el caso de la Comunidad de Madrid. Todo ello viene recogido en un plan más ambicioso que hemos querido hacer de cara a los próximos cuatro años que está dotado con 3.600 millones de euros y 468 medidas que lo que hacen es recoger muchas de las propuestas que Plena Inclusión y otras federaciones de personas con discapacidad nos han venido planteando a lo largo de estos años y que lo que tenemos que hacer desde las administraciones es buscar cuál es el encaje cuáles son los apoyos para impulsarlos y por eso también la presencia de todas las administraciones la nacional la regional y la local en un encuentro como este yo creo que es algo que nos tiene que hacer que todos nos sintamos muy orgullosos porque significa que hay un compromiso de fondo en el que como decía Teresa la superación muchas veces de las diferencias que hacen que en otros campos nos podamos tirar de los pelos en un momento dado hace que como se vio ayer en el Congreso de los Diputados seamos capaces de dar de vez en cuando ejemplo de lo que la sociedad civil nos está pidiendo y seamos capaces de responder a esos retos y a esas demandas yo creo que que el paso dado ayer abre y ensancha el camino de la libertad y de la democracia en España reconociendo esa participación política en igualdad de derechos que el resto de los ciudadanos y que una vez que quede aprobado definitivamente pues nos tiene que servir para coger impulso con muchas de las ideas intercambios experiencias de este fin de semana para buscar nuevos retos y volver a ser capaces de juntarnos todos para plantearlos superarlos alcanzarlos en ese camino de la inclusión y en el que cada persona importa y cada familia que sois quienes representáis a todos y a cada uno de ellos importa muchas gracias muchas gracias Jorge también por por tus palabras y desde luego fue un ejemplo fue un ejemplo a seguir bueno y para terminar tiene la palabra un buen amigo nuestro un buen amigo de plena inclusión que es don Jesús Celada director general de políticas de apoyo a la discapacidad muchas gracias Santiago ¿se oye el micro? es que confieso que se me ha caído no sé si se oye ¿no? muy bien bueno pues muchas gracias Santiago presidente Miguel gracias por tus palabras y por acogernos aquí en en vuestra casa que siempre estáis abiertos a todo tipo de actos y apoyo en todo lo que evidentemente tiene que suponer y suponer la discapacidad ¿no? la verdad es que estamos decía Miguel que las administraciones tenemos que trabajar en y estamos trabajando en en convertir una sociedad mucho más inclusiva ¿no? evidentemente Miguel cuando lo hacemos apoyados a hombros de gigantes pues es fácil ¿no? y cuando esos gigantes son precisamente 11 fundación 11 CERMI plena inclusión pues evidentemente a las administraciones nos lo hacéis y nos lo ponéis mucho más fácil y cumplimos con nuestro deber que es el el servir a la ciudadanía y como no podía ser de otra manera de la mano de esos grandes que sois las entidades con lo cual siempre que nos pidáis algo las administraciones tenemos que estar a vuestro servicio ¿no? estamos en un año que para la discapacidad intelectual ha sido crucial ¿no? empezó el año o a mitad de año apareció ese gran fenómeno que ha sido campeones que plena inclusión pues evidentemente se tiene que anotar ahí un un tanto porque habéis participado de una manera activa en la imagen que este país está recibiendo de lo que es la discapacidad intelectual y estamos rompiendo estáis rompiendo muchos clichés y muchas imágenes preconcebidas que había en torno a la discapacidad intelectual y el éxito de campeones y así me consta porque sus creadores sus productores lo atribuyen precisamente al tejido social que eso es el éxito quizá también y hay que reconocer la generosidad de todos ellos que en todo momento han contado con el tejido asociativo y creo que es un fenómeno que ha traspasado fronteras y del cual pues nos tenemos que servir sentir todos muy orgullosos y muy orgullosos viene el tema del voto que es una demanda de los colectivos desde hace ya muchos años que parecía que nunca iba a llegar los que estábamos trabajando en la administración yo llevo siete años en el ámbito de la discapacidad y estos siete años era una demanda constante y parecía que nunca iba a llegar y aquí coincido completamente con Miguel cuando estemos los dos en alguna residencia lo recordaremos igual que a día de hoy se recuerda un debate que hubo hace 90 años también en torno a una reforma electoral que era el voto femenino pues con la misma intensidad y con el mismo cariño que se recuerda aquel momento en el que se cedió y las mujeres podían votar por primera vez seguro que dentro de 90 años recordaremos con el mismo cariño y con el mismo recuerdo ese debate que hubo en torno al voto de las personas con discapacidad y tendremos que sentirnos todos y lo haremos muy satisfechos de haber cambiado una reforma de una ley muy importante en este país como evidentemente es la de la participación en procesos electorales tanto de manera activa como de manera pasiva y la maquinaria continúa y las entidades solicitáis más cosas y estamos con un proyecto también muy interesante también yo creo que va a contar con el consenso de todos los grupos políticos que eso es muy positivo que es el de la reforma del código civil y de otras cuatro leyes más en torno a la capacidad jurídica que va a dotar a las personas con discapacidad concretamente con discapacidad intelectual y salud mental de lo que se merecen que es reconocer que son personas con derecho a obrar siempre y cuando cuenten con los apoyos que las administraciones les tienen que garantizar la administración no tiene que ser para nada una administración que retrase los derechos de las personas con discapacidad que se los esconda que se los oculte sino que tiene que ser una administración que lo que haga es ofrecer apoyos para que las personas con discapacidad tengan esa capacidad de obrar y ese derecho reconocido a todos los ciudadanos y ciudadanas con lo cual tres hitos importantes que se están produciendo en un año que yo creo que es un año de éxito para la discapacidad en general y para la discapacidad intelectual en concreto la verdad es que agradeceros que nos cedáis la palabra también en un foro como es este porque los que trabajamos en la administración y nos invitáis muchas veces a vuestros actos y a vuestras actividades generalmente es para un público que suelen ser en muchos casos profesionales que también hay que reconocer el trabajo de todas las profesionales y profesionales que trabajáis en torno a la discapacidad que muchas veces vuestro trabajo no es reconocido también hemos tenido la oportunidad de hablar a las asociaciones y a la sociedad civil organizada en torno a la discapacidad en algunos casos con las personas con discapacidad tenemos la oportunidad de recibiros y de mantener encuentros pero en pocos casos con las familias así que agradeceros que nos regaléis una tarde para que bueno pues los que nos toca ser empleados públicos y estar al servicio de la ciudadanía pues podamos reunirnos con las familias yo siempre que tengo la oportunidad de estar con familias les transmito o les pido dos valores dos empeños dos actitudes una de ellas es la de la generosidad y la valentía seguro que los que estáis aquí las que estáis aquí en esos modelos tan plurales de familia no hace falta que os diga que tenéis que ser valientes y que vuestras hijas vuestros hijos vuestros hermanos vuestros nietos que tienen una discapacidad intelectual son personas que quieren desarrollarse de manera plena exactamente igual que hemos hecho todas y todos tenéis que ser valientes y dejarles que salgan a la calle que aprendan que estudien que se formen que se caigan que se tropiecen que se vuelvan a levantar porque es la única forma primero de que vosotros podáis avanzar de que ellos también y de que la sociedad aprenda como ha pasado con con campeones y la segunda es la del optimismo estáis en manos de una entidad ahora yo tenía la oportunidad de saludar a toda la junta directiva de Plena en la cual podéis estar totalmente confiadas y confiados de que estáis en manos de los mejores Plena es una asociación es una entidad yo la conozco incluso cuando yo llegué a Discapacidad se llamaba FEAPS y participé en un acto tan bonito con ellos es verdad que os debo agradecer dos actos uno fue el cambio de nombre un acto muy bonito que hicimos en el Ayuntamiento de Madrid y otro fue cuando publicamos el documento de la lectura fácil de la constitución que yo creo que lo situaría quizá no al mismo nivel que estos tres acontecimientos de este año pero sí que es un documento que yo le guardo con mucho cariño primero porque me descubristeis y nos descubristeis a la administración que era eso de la lectura fácil que siempre que pensamos en eliminar barreras pensamos en las físicas como mucho en los pictogramas pero eso de la lectura fácil no lo conocíamos y fue gracias a vosotros que tuvimos la oportunidad de conocer la lectura fácil y se nos ocurrió hacer una locura permitirme la expresión que era atrevernos a hacer que la constitución se convirtiera en lectura fácil en un acto muy bonito que hicimos en el Congreso de los Diputados con esa doble coincidencia del Día Internacional de las Personas con Discapacidad y de la Constitución y fue un acto que yo siempre vaya donde me vaya en mi carrera administrativa llevaré la mochila por el recuerdo tan bonito de aquel día he compartido con vosotros sesiones jornadas tanto mi equipo del Real Patronato como de la Dirección General y os puedo garantizar lo que decía Santiago que cuando viajamos a otros países siempre se nos reconoce por el tema social y es un tema que quizá internamente cuando nos miramos como país no pensamos en ello pero lo social he de reconocer el otro día lo decía la Fundación ONCE que estamos en un Silicon Valley tenemos entidades como es la ONCE que cuando viajamos nos preguntan aparte del Real Madrid nos preguntan también por la ONCE nos preguntan por CERMI y nos preguntan por plena inclusión antes lo decía Santiago que participáis en jornadas en Latinoamérica y somos conscientes de todo el trabajo que hacéis yo termino con una frase que me gusta mucho recordar porque creo que en discapacidad tenemos que avanzar siempre con optimismo y en 80 años de Historia de la ONCE hemos avanzado toda la sociedad y hay un eslogan de la Fundación ONCE este año que dice que vemos mejor oímos mejor y nos movemos mejor con lo cual me quedo con ese eslogan y estoy seguro que las conclusiones que saquéis en estas jornadas contribuirán a que vivamos una sociedad en la que veamos mejor oigamos mejor y nos movemos mejor así que muchas gracias muchísimas gracias bueno ya veis ya veis que cuando decía que Jesús era un buen amigo de plena inclusión quizás me he quedado corto quizás me he quedado corto porque la verdad es que es un encanto y es un lujo tenerte siempre con esa cercanía y con ese cariño que siempre lo demuestras ahora y cada día bueno volvemos con las cuestiones del protocolo esto del protocolo además está de moda esto de saltarse el protocolo con lo cual bueno primero una cuestión hoy tenía que estar con nosotros la secretaria de Estado pero por una circunstancia le ha obligado a no poder estar bueno también ha estado Jesús con nosotros con lo cual bien representado el gobierno de España evidentemente pero sí anuncio que mañana ante el justo de la ponencia marco de la gran ponencia que tenemos a las nueve y media de la mañana acudirá Ana Lima para saludarnos quería no quería dejar de estar con las familias de plena inclusión con lo cual estará mañana por la mañana sí que pido que por favor mañana seamos igual como mínimo igual de hoy de puntuales entonces bueno volviéndonos al altar del protocolo ahora la última palabra debía ser la de Jesús pero me va a permitir que yo le robe esa última palabra para un pequeño una pequeña sorpresa que tenemos preparada y para esa pequeña sorpresa pues me gustaría que me acompañara Maribel mi compañera de la Junta Directiva desde hace dos meses ven por aquí Maribel Maribel y nuestra compañera junto con Cristina después de un proceso electoral donde ellas han defendido que querían representar a las personas con discapacidad en la Junta Directiva pues Cristina y Maribel se han incorporado hace unos meses con nosotros lo cual también nosotros nos hace sentirnos orgullosos y además nos sentimos mucho más apoyados a la hora de tomar las decisiones pero en definitiva estas palabras y levantarme es para referirme a ti Miguel queremos reconocer querido Miguel que en este día dan especial el trabajo que durante estos años ha desarrollado la ONCE y su fundación 80 años y 30 años respectivamente que han supuesto grandes logros para muchas personas con discapacidad y sus familias y para la sociedad en su conjunto pero Miguel es que además nos hace especial ilusión entregártelo en persona no solo por ser el presidente sino porque sentimos que nos entiendes especialmente porque eres una persona más de nuestro movimiento asociativo porque eres el padre de Héctor circunstancias que esto es curioso Miguel tiene un hijo con discapacidad intelectual yo tengo un hijo con discapacidad intelectual que además está afiliado a la ONCE por ahí tenemos a mi hijo Santico lo cual mira son coincidencias que te va dando la vida por todo ello desde tu responsabilidad en el grupo social ONCE en el mundo de la discapacidad y también como padre un padre más de nuestro movimiento familiar recibe nuestro homenaje nuestro agradecimiento y felicitación para la ONCE y su fundación muchas gracias te pediría Mariano que nos acompañaras aquí Maribel te entrega de nuestro de nuestro trébol muchas gracias a todos y compartir con vosotros los 80 años nosotros nos pasamos yo no estaba claro pero los primeros 40 años sin darnos cuenta de que pertenecíamos a un colectivo de personas con discapacidad y en los últimos nos hemos dado mucha cuenta y afortunadamente hemos conocido a gente maravillosa que lucha por la igualdad plena y ahí os hemos encontrado vosotros gracias por lo que hacéis muy bien bueno pues ahora yo creo que ya no tenemos ya más cuestiones de protocolo con lo cual lo único que sí que os digo a todos lo mismo que decía ayer a toda nuestra junta directiva ahora llega el momento de disfrutar cada momento de este encuentro muchísimas gracias gracias